En estos momentos, les quiero compartir que me siento muy honrada, honrada de recibir la confianza y el respaldo de nuestra alianza, para hoy tomar protesta y asumir el cargo como candidata a la gubernatura de Nayarit. Hoy quiero expresarles que al mismo tiempo siento el enorme desafío que representa darle a nuestro querido Estado la esperanza y la confianza de no defraudarlo. Por mi parte, siempre creí que podía ser útil a mi Estado en cada una de las oportunidades políticas que he asumido gracias a la confianza de las nayaritas y los nayaritas, he sentido mi compromiso y he trabajado con el corazón. Mi formación y mi trabajo me han permitido poder obtener mejoras y beneficios para nuestra gente. Pero no he llegado de la nada, traigo conmigo una trayectoria de vida, una trayectoria del esfuerzo en mi vida profesional, una lucha constante para poder dar resultados. Descomparto que me he preparado, que soy capaz y por solo ser mujer me siento con toda la fuerza para ser la próxima gobernadora de Nayarit.